Me vino así, se me vino el mundo encima, me empecé a llorar y cuando bajé del escenario lo abracé y empecé a chillar y le dije Hay familia con la que naces y hay familia a la que eliges El hijo de Newark Amarcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio Pero Emilio tiene todo el parecido, tiene rasgos de Bobby Su papá Lo senté en una silla y le dije, mire Emilio, papá Pero yo ya sabía, yo ya sabía por qué, pues porque yo empecé Desde hace mucho tiempo ha existido el rumor de que el hijo de Newark Amarcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio Y para muchos el padre biológico del joven se trata de Bobby Larios, quien fue pareja de la vedette cubana Y es que dicha teoría volvió a tomar fuerza en estos días Cuando Bobby Larios se presentó en el programa Hoy Día para hablar de su hijo Santiago de 24 años El cual le tocó criar solo luego de que su madre lo abandonara Si quieren dudar quién es el papá, qué pena por Juan porque yo lo amo y lo respeto Sin embargo lo que llamó la atención de los internautas no fue la historia de cómo Bobby sacó adelante a su hijo solo Sino el notable parecido que tiene este con el retoño de Newark el famoso Emilio Osorio Cabe destacar que en un principio nadie lo notaba Pero conforme Emilio fue creciendo muchas personas empezaron a notar que el actor se parece demasiado Bobby Larios Y que no tiene muchas similitudes con su supuesto padre Juan Osorio La verdad yo no tengo la duda ninguna de que ni a la mamá Y es que según opiniones Bobby se habría delatado solito al presentar a su hijo en TV El ADN no miente, wow Es idéntico a Emilio el hijo de Newark y no se necesita ninguna prueba Para mí el padre de Emilio es Bobby y no Juan Osorio como Newark ha hecho creer Este chico es hermano de Emilio No tengo pruebas pero tampoco dudas Se parecen muchísimo fueron algunas de las opiniones en redes Cabe destacar que para Juan Osorio Emilio es su hijo preferido y para él no hay ninguna duda que es el padre del joven Así como Newark siempre ha salido a confirmar la paternidad de Juan De su hijo Emilio ante las cámaras Sin embargo parece que este rumor siempre va a perseguir a Emilio O al menos hasta que haya una prueba de ADN que confirme quién es su verdadero padre La cantante de origen cubano dio a conocer a través de una entrevista Que el pequeño Emilio ya había llegado a este mundo cuando ella conoció a Bobby Y que esas similitudes físicas que tiene Emilio con Bobby simple y sencillamente son una hermosa coincidencia Para darle de que hablar a los medios de comunicación Debido a que los rumores han estado tan fuertes últimamente Supuestamente Juan le pidió a Newark que se hicieran una prueba de ADN Pues ya le empezó a dar la cosquillita de la duda y no quiere seguir apoyando la carrera de Emilio Hasta estar seguro de que Emilio si es su hijo Pero varias fuentes cercanas aseguran que Newark se ha negado rotundamente a hacerse esta prueba Pues asegura que sería una total y completa pérdida de tiempo Pues dice ella que Emilio es la viva imagen de Juan Osorio Newarka Marcos asegura que Emilio y Juan son casi idénticos en la forma de pensar Y sobre todo en el carácter Aspectos y características que son extremadamente difíciles de percibir Y que prácticamente ninguno de nosotros lo podría notar Emilio Osorio está harto de las rencillas entre Juan y Newarka Marcos Y se arrepiente de ser su hijo Emilio Osorio participó en el reality show La Casa de los Famosos, en México Donde permaneció durante 69 días y logró alcanzar el quinto puesto como finalista Ante la euforia que generó este emocionante proyecto El cantante se encuentra en medio de una controversia debido a los contratiempos que surgieron entre sus padres La cantante y actriz Newarka y el productor Juan Osorio Y es que la hermosa artista cubana expresó su descontento hacia el productor a través de las redes sociales Llegando incluso a bloquearlo Esta situación fue ampliamente divulgada entre sus numerosos seguidores en las redes sociales Ante este escándalo Juan Osorio optó por mantenerse en silencio y ha evitado hacer comentarios al respecto Sin embargo, durante una conferencia de prensa Su hijo menor tomó la palabra y abordó el tema sobre los dimes y diretes relacionado con sus padres Los reporteros indagaron a Emilio Osorio Quien tiene 20 años Acerca de su opinión sobre la situación de sus padres después de su participación en el programa La Casa de los Famosos, en México Además de exponer su punto de vista, el joven, quien aún es el novio de Carol Sevilla Detalló la única razón por la cual modificaría su actitud hacia el productor de telenovelas y hacia la actriz Explicó que, en primer lugar, la experiencia de estar en una casa con una gran cantidad de cámaras grabando constantemente Las 24 horas del día y los 7 días de la semana Le brindó la base para estar frente ante estas interrogantes y proporcionar la respuesta correcta Mencionó que su madre y su padre son personas sumamente diferentes en varios aspectos Y que él respeta sus espacios, decisiones y su propia relación Aseguró que mientras su padre continúe tratándolo de la misma manera que siempre lo ha hecho Todo estará bien, y lo mismo se aplica a su relación con su madre La relación que tengan entre ellos dos, a Emilio no le incumbe Emilio Osorio también reconoció que hasta el día de hoy La relación entre Niurka y Juan Osorio experimenta altibajos Aunque expresó su deseo de que las cosas estén siempre en armonía La realidad es diferente Niurka, de 55 años, cruzó caminos con Juan Osorio de 66 En 1998 En aquel entonces, ella trabajaba en una estación televisiva en Cancún Mientras él estaba promocionando la telenovela Vivo por Elena, protagonizada por Victoria Rufo El productor quedó profundamente flechado por la bailarina Y le ofreció un papel en dicho melodrama Rápidamente, Niurka se mudó a la Ciudad de México En 2001, Juan Osorio la catapultó al estrellato Al brindarle el papel protagónico en la puesta en escena titulada Aventurera Tan solo un año después, anunciaron el embarazo de la actriz y cantante El 25 de noviembre de 2002, dieron la bienvenida a su hijo Emilio Ahora conocido como, el halcón La telenovela, Velo de novia, cambiaría por completo la vida de Niurka y Juan Osorio Ya que fue allí donde Niurka conoció a Bobby Larios Quien al parecer fue el tercero en discordia A pesar de todo, la personalidad única e inigualable de Niurka Nos ha conquistado a propios y extraños Y por supuesto, el talento de Juan Osorio siempre ha sido evidente Afortunadamente, de esa relación nació Emilio A quien ahora disfrutamos al máximo en La Casa de los Famosos, en México La participación de Emilio Osorio en el programa de televisión La Casa de los Famosos México Ha generado polémica desde su comienzo Mientras muchos consideran que Wendy es la favorita Otros han notado que Emilio A pesar de ser el más chico está destacando en el programa Algunos especialistas han analizado las actitudes y palabras de Emilio Y han notado que parece tener una fuerte dependencia emocional de su madre Algunos sugieren que esto podría ser un caso de complejo de Edipo Mientras que otros piensan que Emilio simplemente sigue siendo muy apegado a mamá Niur Niurka, quien es actriz y cantante Desea ver a su hijo triunfar en el reality show Y aparentemente ha sido quien lo ha entrenado para asegurarse de que el sí o sí Gane esta temporada de La Casa de los Famosos México Ella acompañó a Emilio a la casa y advirtió a los demás participantes Que tuvieran cuidado de no meterse con su hijo Y Emilio no pierde la oportunidad de recordarles a los demás participantes Las consecuencias de meterse con él Asimismo los participantes tienen en cuenta la advertencia de Niurka No obstante en este momento mamá Niur tiene a dos de sus hijos en reality show A su hija, Romina que está participando en Masterchef Celebrity Mientras que Emilio está participando en la versión México de La Casa de los Famosos Es evidente que Emilio cuenta con el apoyo de Niurka para convertirse en el ganador O llegar a la final de este reality show Además Niurka es conocida no solo por los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su vida Sino también por ser panelista en varios programas Muchos aseguran que el nepotismo estará presente Y que Niurka siempre elegirá a Emilio como su favorito La constante presencia de Niurka en estos reality show Ha llevado a los participantes y al público en general A creer que ella no quiere dejar que sus hijos abandonen el nido Y los está sobreprotegiendo Aunque esta situación se desenvuelve en el mundo del espectáculo Distante de la vida cotidiana Algunos consideran que cuando estos participantes salgan a la realidad Se les presentarán dificultades A pesar de todo Emilio parece estar feliz con su participación en el programa Y está acostumbrado a la atención de su madre Algunos especialistas han comentado a los medios de comunicación Que Emilio muestra un afecto exagerado hacia su madre Lo cual se ha denominado el complejo de Edipo Incluso, cuando le preguntaron que llevaba en su maleta Emilio confesó que ropa interior Ya que así se lo indicó su madre Asegurándole que necesitaría muchos calzones Y él siguió su consejo Mi sueño es ser grande en lo que hago En mi carrera En mi música y en la actuación Los reality sirven para que el público te conozca Además no me da vergüenza Ya que la gente ya tiene conocimiento de mis habilidades De mis talentos y de lo que tengo Recuerda Que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado De lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión